Hola chicas buenas tardes mi nombre es Ulises de la tienda Harry Cosmetics como muchas ya me conocen y pues hoy les vamos a traer un colaborativo de las chicas que voy a mencionar en este momento Lauris Light, Monsecita, Makeup, Maquillaje de la Mexicana, Michelle Salinas y pues algunas otras chicas que me van a estar nombrando en esta ocasión les traemos unas paletas que precisamente para eso van a ser el colaborativo de la marca Nud la marca Nud es de un amigo que aprecio mucho, de nombre Juan, entonces quiero mostrarles algunas de las paletitas para que vean el video vamos a empezar con esas paletas de acá que son de la marca Nike y por qué vamos a hacer un colaborativo porque son unas paletas que valen muchísimo la pena por la pigmentación y la calidad que traen y sobre todo el precio esas son paletas Nike son todas estas que vemos aquí, las paletas Nud que son estas como ven la pigmentación es súper súper buena y por ejemplo las mate que son un poquito difícil de pigmentar pues aquí también los pigmentan que habla de que son unas paletas súper súper buenas en cuanto a pigmentación y bueno aquí tenemos todas estas y pasamos de este lado que estas son las nuevas paletas que trajo que son las Nud y aquí tenemos de la marca Shout Sound Morena y estas otras paletas son dobles son paletas con correctores y con sombras que también traen obviamente que la misma calidad como las que les soache esta es una y pues aquí tenemos varios modelos estas son puras sombras que es esta y esta otra y enseguida les voy a mostrar esta que es la Touch que es Touch de la marca de Nud que es precisamente la que vamos a estar mencionando o mencionando las chicas en los videos de la marca Nud que aquí por ejemplo tenemos lo que son los iluminadores los rubores y las sombras y son 100% recomendables ya que la pigmentación es muy buena me atrevo a hacer el video ya que sé que son las paletas que valen la pena que pigmentan mucho y tienen muy muy buen precio bueno son estas son varios modelos aquí tenemos otra que son paletas de correctores en polvo y sombras Shimmer la sombra de Shimmer y pues aquí tenemos la presentación marca Nud y por último bueno lo que yo les voy a mencionar son estas paletas en su marca del es Glow Kit que a él lo conocen mucho por la marca Glow o de Nud y igual por ejemplo la pigmentación de esta vamos a swatchar unas para ver la calidad y no crean que les estamos vendiendo puras imágenes entonces vamos a mandar vamos a hacer una swatch miren si vamos a agarrar una cafecita miren los iluminadores y acá tenemos esta entonces los iluminadores son muy muy padres la pigmentación es súper buena entonces sobre eso va a ser el colaborativo con las chicas que les acabo de mencionar y pues yo las siento mis chicas porque me han seguido mucho en mi tienda este en lo personal también y pues yo las aprecio mucho y les agradezco por atreverse y darse el tiempo de venir hasta acá a realizar este tipo de videos muchas gracias me encuentro en Boulevard Cuacalco número 118 ahí dejamos en las campanitas de las chicas van a dejar las informaciones y pues aquí estamos para servirle con toda la atención y con toda la amabilidad que ustedes merecen gracias hola chuladas ¿cómo están? bienvenidos a Maquillaje a la Mexicana el día de hoy como ya lo vieron al principio del video tenemos una colaboración ustedes disculpen el ruido de los perros si me ven muy dispersa es que acabo de llegar a casa de casa de mi mamá porque tengo que hacer este video editarlo y subirlo para que ustedes lo estén viendo en este momento entonces estoy un tanto acelerada probablemente también tiene que ver que acabo de comer pizza que me dejó Sergio y que acabo de tomar mucho jugo de fruta con azúcar entonces ando como que ya saben, medio dispersa vamos a hablar de sombras les voy a enseñar el tutorial de este maquillaje super sencillo inspirado en este color de labios que desde que llego a mis manos me encanta y tengo ganas de usarlo con todo para todo porque no sé siento que es el anaranjado perfecto para el otoño es mate cremoso bonito pero el video no es del labial el video es de esta paleta es la paleta Princess Touch de The Nudes y es la primer paleta de esta serie de 3 videos de la que les voy a platicar es una paleta bastante completa que tiene en esta parte tiene un montón de sombras mates combinadas con sombras metálicas 3 iluminadores 4 rubores entonces si quieren ver como se trabaja esta paleta si quieren que les platique si quieren ver los swatches si quieren que les diga que me gusta de ella entonces quédense como siempre no olviden suscribirse compartir comentar darle me gusta y pues vamos a empezar con este video con el tutorial reseña de la paleta Princess Touch ok de lo primero que vamos a hablar es del empaque el empaque de estas paletas es así tiene su carterita de papel grueso como de cartulina con la misma impresión viene así con estos plastiquitos se pueden retirar sin ningún problema no tienen nombres realmente lo que se podría tomar únicamente como nombres es este que es el look del Mary Luminizer Cindy Luminizer y Betty Luminizer pero no tienen ni siquiera en la parte de atrás solamente viene la imagen de todo lo que trae la paleta pero como les digo es una paleta entonces es que tienen estos tres iluminadores es de lo que vamos a hablar ahorita esta parte de aquí porque es más fácil enseñarles los swatches y todo y después les voy a platicar una parte de las sombras el primer ok aquí sigo pero ya saben el primer iluminador es el iluminador más claro de la paleta es un iluminador como champaña bastante clarito no es polvoso y tampoco es súper brilloso así en exceso de esos iluminadores súper 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 intensos no tiene glitter solamente tiene el toque de shimmer el segundo iluminador en mi tono de piel no se va a alcanzar a apreciar pero es el que usé el día de hoy es un iluminador con una base duraznito bastante bastante linda y el tercero a mi me me quedaría mejor como bronceador incluso como sombra es un iluminador para pieles oscuras esos son los tres como ven no son demasiado intensos son más iluminadores como para esas personas a las que no les gusta el iluminador que no sé por qué no les gusta el iluminador pero bueno cada quien como ven tiene un toque muy sutil el duraznito que usé el día de hoy tiene un toque tornasoleado que juega con la luz entre durazno y rosa que se ve muy muy bonito el color cobrizo se podría usar muy bien como iluminador en pieles oscuras o se puede usar como sombra o se puede usar como bronceador luego vamos a seguir con esta parte de abajo que son cuatro rubores el primero es un color siena el siguiente es un color bastante intenso es como ven algo polvoso fácil de difuminar y de trabajar el tercer color igual es un poco más claro este espero que alcancen a ver la diferencia este es más oscuro este viene siendo un poquito más claro y el cuarto es un color malva bastante bastante bonito como ven son similares pero no son iguales estos dos son más oscuros estos dos son más claros son bastante fáciles de difuminar como les dije utilicé el día de hoy este color para mis mejillas y utilicé estos dos colores este y este en mis ojos o sea Adriana tenías tantos colores de sombras y tenías que usar los rubores si yo lo sé que les digo pero como les dije tenía ganas de algo que jugara un poquito con el color de labios que tengo y me ayudé de estos dos colores para intensificarlo un poco al final les voy a dejar un clip diciéndoles que colores usé de la paleta en todos mis ojos para que puedan recrear el look cuando vayan por ella porque tienen que ir por ella porque está hermosa esa es la parte de rostro pigmentan bien lo que yo les recomiendo es que tomen con su brocha el rubor y eliminen el exceso en el dorso de la mano para que no vayan a quedar chapeadas como payaso sabemos que eso no es atractivo a menos de que no, nunca es atractivo nunca es atractivo terminar como payaso en cuanto a las sombras les tengo que decir que fueron muy fáciles de trabajar tiene colores suficientes para transición para iluminar para dar intensidad para tener como centro en el párpado móvil ya sea como halo eye o como lo que hice el día de hoy que es como más clásico que te pones un poquito de sombra metálica en la parte interna del ojo y lo demás lo aún más tiene por ejemplo este que es el color cafecito más intenso tiene este negro que no he tocado que no es tan pigmentado y tiene glitter y no me encantan las sombras que tienen glitter a mi personal punto de vista tiene por ejemplo este colorcito de aquí que podría usarse como transición que alcanzan a ver es muy clarito y en cuanto a sombras metálicas tiene sombras metálicas en distintos espectros tanto de base cálida como de base fría entonces esto siento que da más oportunidad a experimentar más oportunidad a crear más maquillajes con una sola paleta insisto porque por ejemplo tiene esta que fue la que usé el día de hoy en el centro del párpado que es cobrisa bonita el negro no se despinta disculpen permítanme ya se fue el negro esta fue la que usé el día de hoy aquí en el centro del párpado tiene por ejemplo esta que pueden usar tanto en el centro del párpado como sombra luz como iluminador tiene por ejemplo este toquecito bastante intenso uy que está súper bonita esta es como morada de base de café muy muy interesante tiene colores clásicos como podría ser este doradito que me llama la atención ok uy este está súper bonito tiene por ejemplo este cobre que apenas y tocas y luego luego se ve el brillo entonces son sombras fáciles de trabajar porque tiene estos colores que pueden funcionar como sombra de transición junto con este junto con este estos tonos oscuritos que pueden intensificar un poquito pueden como yo lo hice usar estos colores como sombras también tiene una diversa variedad de colores metálicos entonces si ustedes la han visto y han tenido la curiosidad de comprársela pero hoy es que no sé si voy a usar todos los colores si los van a usar yo sé que en ustedes está el poder experimentar y jugar muchísimo con este tipo de paletas como les digo no es tan grande y tan estorbosa como por ejemplo esta es una paleta de jcat esta es la paleta de denuds y aquí ya traen rubores y traen iluminadores y traen sus sombras entonces la pueden echar a la cosmetiquera esta paletita se las súper 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 recomiendo estaba tan indecisa no sabía qué paleta traerme y esta fue la primera que escogí y no me arrepiento porque de verdad tiene colores bien bien bonitos si quieren que la use para hacer otro tutorial con muchísimo gusto la uso y a continuación les voy a enseñar qué fue lo que hice en mis ojos el primer color que tomé fue este y este color lo utilicé como tono de transición después de difuminarlo muy bien solamente en la cuenca seguí con el colorcito de abajo que es un poquito más intenso y con este ahume todo hasta llegar a la B externa después me fui a la parte de los rubores y tomé este el color rosa clarito como malva con ese lo integré muy bien con los colores que puse en mi cuenca como transición lo difuminé con una brocha para difuminar de la aptú todos los colores los coloqué con mi brocha para difuminar de elf y después tomé el color más oscurito para ahumar e intensificar un poquito más como ustedes ven las sombras se difuminan muy fácil son fáciles de integrar en este caso en el ojo que me maquillé en cámara me costó un poquito de trabajo que se difuminara a pesar de que se llena base con polvo traslúcido lo único que necesitan es una brocha que ustedes saben que va a difuminar bien y mi brocha de clean color para difuminar yo sé que difumina todo 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 si a ustedes se les pasó la mano con alguna sombra y creen que tienen que borrar todo ustedes tomen esa brocha de clean color difuminen 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 y todo se difumina hermosamente no fue necesario limpiar mi párpado simplemente tomé con mi dedo esta sombrita de aquí que como les enseñé es bastante intensa bastante pigmentada y la coloqué en todo el párpado móvil e integré todos los colores muy bien para que se fundieran y se hicieran uno solo y después me fui a la parte de los iluminadores y tomé el iluminador del centro para iluminar el hueso de la ceja y el lagrimal y en la parte inferior del ojo tomé el mismo tono de transición lo ahumé un poquito con una brocha angular y después tomé los dos colores de rubor mezclados en la misma brocha lo difuminé muy bien con una brochita para difuminar de la aptu y después coloqué un poquito de corrector lo difuminé con una brocha lo sellé con polvo sellé todo mi rostro con polvo hice mi contorno y después tomé este rubor malva de aquí como les digo es bastante pigmentado entonces lo único que hice fue limpiar el exceso del color en el dorso de la mano es un muy muy buen tip por si ustedes tienen un rubor y es la primera vez que lo van a usar y no saben si va a funcionar no saben si va a ser parchoso no saben si va a pigmentar mucho no saben si va a ser polvoso etc ustedes toman su rubor y retiran el exceso en el dorso de la mano aún queda color en la brocha pero es más fácil integrarlo todo sin que terminen como si el payaso les hubiera caído encima después de que coloqué mi rubor y lo difuminé muy bien cosa que es bastante fácil porque estos rubores son bastante fáciles de difuminar tomé el mismo iluminador que usé para mis ojos el del centro y con eso iluminé el puente de mi nariz la punta de la nariz todo el rostro sobre el labio sobre los pómulos porque tiene un toque durazno tornasol súper bonito que me llamó bastante la atención y que obviamente siento que va todo súper bien con este maquillaje completamente de base durazno que ya tenía ganas de hacer algo así y no había logrado este efecto con ninguna de las paletas de sombras que tengo sorprendentemente por eso nunca son suficientes sombras y eso fue todo lo que hice en mis ojos es muy sencillo y así como yo me atreví a tomar mis rubores para usarlos como sombra ustedes también lo pueden hacer espero que les haya gustado el video espero que les interese la paleta como lo vieron en la introducción tiene un costo de 120 pesos en la tienda Harry Cosmetics como siempre no olviden suscribirse por favor no se olviden de sonreír y de ser felices de echarle muchísimas ganas a cualquier cosa que estén haciendo en este momento y abracen a las personas que quieren díganles que las quieren a esa persona que aman díganle que la aman atesoren mucho a su familia y a sus amigos porque creo que está muy muy bonito tener a una persona a la que puedas abrazar o con la que puedas echar relajo y platicar y que se te vaya todo el día completo y que no te pese disfruten entonces muchísimo a sus amigos a su familia a su pareja y nos vemos en el próximo video adiós ahumas se dice ahumar ahumas se dice ahumas si verdad gas mental